esto dijo el presidente de rusia acerca de uno que los occidentales han saqueado a otros pueblos dos que si el precio de la libertad y de la soberanía son las sanciones está dispuesto a pagarla y tres y tres que rusia está convertido oficialmente en el otro significativo en este orden mundial vamos a escuchar y tomen nota ¿Quiénes son esos mil millones de oro? los mil millones de oro son los mil millones de personas de los países que se autodefinen como occidentales Estados Unidos los 27 de la Unión Europea más Inglaterra más Canadá Japón Corea del Sur son un aproximado de mil millones y dice Putin ¿Por qué estos mil millones de oro? y les dice de oro de manera sarcástica ¿Por qué se creen con la calidad moral para imponerle a los demás cómo vivir? se les va a la yugular y dice ¿Por qué sus formas de pensar las tienen que exportar a otros? ¿Por qué las tenemos que adaptar a nuestras realidades? ¿Por qué? seguimos escuchando основanая на иллюзии исключительность она делит народа на первый и второй сорт а потому является российской и не лог колониальной по сути своей а лежащая в ее основе глобалистская якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма сдерживая творческий поиск свободное историческое созидание складывается впечатление что запад просто не может предложить миру свою модель будущего да uno tiene la impresión de que occidente por sí mismo no tiene un modelo más que ofrecer de futuro vaya vaya crítica que le hace al occidente su mentalidad es excluyente es neocolonial y divide a los pueblos del mundo qué tal será cierto o nada más lo dice Putin desde las vísceras Guillermo Castillo muchas gracias nuevamente por el apoyo dice o sea son necios o conejos los europeos con el Nord Stream 2 pues son necios y son conejos por qué Guillermo porque Ursula von der Leyen hoy se atrevió nuevamente a pedirle a los europeos a los pueblos que voluntariamente acepten dejar de consumir el 15% del gas como si la tipa lo fuera a dejar de consumir el idiota de Joseph Borrell también volvió a decir que Europa tiene que resistir hasta donde tope ni modo así son las cosas cómo ven y por eso bueno pues obviamente Vladimir Putin sale a criticarlos y a decirles ¿no? son mil millones y esos mil millones prácticamente no son representativos de nada no son representativos de nada son excluyentes esos mil millones de oro se hicieron se hicieron ¿cómo se hicieron? porque saquearon a otros pueblos imagínense la palabra saquear a otros pueblos significa tomar lo que no pueden tener tomarlo por la fuerza arrebatarlo y por lo tanto provocar guerras escuchen lo que dice estos mil millones no se volvieron de oro por casualidad o por talento lograron mucho pero no solo tomó no solo tomaron esas posiciones por talentosos sino por se volvieron de oro por los que le robaron así tal cual dijo robaron ese fue el verbo robar hurtar a Asia a África dice tan solo de la India ¿cuánto se robaron? miren Putin me está acusando a los occidentales de robar a los pueblos del mundo y nos quedamos en la pregunta de tan solo la India ¿cuánto se robó Europa a la India? no importa cuánto cuánto se esfuerzan esas élites occidentales supuestamente liberales se acerca una nueva era una nueva etapa en la historia mundial wow increíble Putin no está hablando en sentido figurado está diciendo que no importa cuánto se esfuerzan las élites globalistas de Estados Unidos y de Occidente por mantener este orden de exclusión y de robo de saqueo de los pueblos dice se acerca una nueva era Putin dice por lo pronto se acerca una nueva era una nueva etapa en la historia mundial se acerca una nueva era y solo los países que tengan ganas de defender su independencia su soberanía podrán estar digamos en la jugada en el siguiente en el siguiente paso todo hasta en el siguiente audio Gracias.